El presidente Nayib Bukele días atrás vetó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Los diputados de la Comisión Política analizaron la posibilidad de superar dicho veto. Se dio a conocer la posibilidad de que se superara el veto relacionado con la Ley de Justicia Transicional y esto es porque hay una audiencia prevista para los próximos días en la Sala de lo Constitucional y después del caso era Menester que Comisión Política conociese del evento. Pero hasta ahí. Para el próximo 30 de octubre la Sala de lo Constitucional ha citado al presidente Nayib Bukele, a funcionarios de gobierno, al presidente de la Asamblea Legislativa y al Fiscal General de la República para evaluar el cumplimiento que las partes han realizado en atención a la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia. Para el diputado Juan José Martel del CD, la ley que fue aprobada en la Asamblea Legislativa y vetada por el presidente Bukele era inconstitucional. En el momento de la aprobación yo pedí la palabra y expresé las razones por las cuales a mi juicio esa ley era inconstitucional. Cuando el presidente la vetó, coincidió con los que señalábamos que esa ley no llenaba los parámetros que la Sala estableció en su momento para que tuviéramos una verdadera ley en la que haya justicia, en la que haya verdad, en la que haya reparación de los daños. Por otra parte, los diputados acordaron un dictamen con el fin de crear una comisión permanente que analice las concesiones. Por lo tanto, se tendrá que reformar el artículo 39 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.